Algo no está bien, e incluso si es menor debe explicarse al público, dijo el Dr. Stuart Fisher, médico de atención primaria en un asilo de ancianos en el Bronx, quien hace un llamado para que el presidente estadounidense Joe Biden se someta a una prueba de competencia mental. Esta petición se da luego de que el fiscal especial Robert Hur revelará que el mandatario no puede recordar datos básicos sobre su propia vida y carrera, reportó el medio The New York Post. El medio recordó que Biden se ha negado a someterse a pruebas de agudeza mental pese a los llamamientos de sus críticos para que lo haga, así como de las constantes encuestas que muestran que la mayoría de los estadounidenses comparten esas preocupaciones. En febrero del año pasado, la Casa Blanca publicó un examen físico de Biden en el que describieron que era apto para ejecutar con éxito las funciones de la presidencia. Sin embargo, no hicieron mención a una prueba cognitiva ni evaluación de su salud mental.